Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito más de Doubles y bueno, tengo que comentaros que es una auténtica locura Estuve revisando los posts de Reddit porque había algo que me escamaba, había algo que decías tú Esto no me cuadra, esto por qué pasa Y es que realmente cuando... es que, a ver, os explico, os explico, vamos por el principio Hay mucha gente que está pidiendo que vuelvan la opción de poder buscar a un Behemoth concreto, ¿vale? Esas opciones que teníamos antiguamente antes del reforjado en el que tú podías ir a buscar a un Behemoth concreto Sin necesidad de tener que buscarlo por las islas, ni encontrarte las escaladas Porque ahora mismo si quieres buscar un Behemoth en concreto como nos pasó en el vídeo pasado Tienes que irte o bien a las islas, ¿no? En este caso lo que nosotros buscábamos era el... el cosai sombrío Bueno, pues tienes que irte a la 14.17 porque es que realmente luego no te sale en ningún lado más, ¿vale? O sea, es decir, ¿quieres ese Behemoth? Tienes que irte a la 14.17, no tienes más Y si te ocurre como a mí, que después de estar grabando el vídeo durante casi una hora Encontré solo uno, pero es que luego por la noche estuve intentando farmearlo y escucharme No encontré ninguno, después de dos horas no me salió ninguno Lo intenté en escaladas, lo intenté primero en las islas hasta subir el nivel para poder hacer las escaladas 10.50 Me metí en tres escaladas 10.50, no me salió ninguno y fue como... Pero bueno, que es un Behemoth, o sea que para el vídeo tuve hasta suerte Os explico más cosillas He estado buscando por los posts de Reddit y como veis me quedan 9 horas para completar el diario que me salió Que es caza 3 Behemoth umbríos Buscando solamente el este y... imposible 2 de 3, imposible, de verdad Conseguí terminar la semanal de Behemoth enfurecidos, ¿vale? Daño aparte de Behemoth enfurecidos Conseguí matar 26 Behemoth con el arma que teníamos de... o sea, neutral o umbrío, buscándolo, ¿sabe? Conseguí matar 38 Behemoth con un arma de poder terra Porque claro, como la que llevamos a los golpadores terra Pero escucha, que es que no sale el tío, el Kosai no sale Es una auténtica locura cuando tienes que buscar a un Behemoth concreto de islas altas Y la probabilidad de que salga es muy bajo Seguro que si no los busco, los tengo a patada Pero cuando los buscas, no salen Bueno, dicho esto, nos centramos en los siguientes rumores Y en cuanto pueda, pues seguiré completándolo, desde luego Ya os digo, me quedé, mira, igual que estaba O sea, y bueno, aquí 99, y avanza un poquito más Pero vamos, eh, me quedé igual que estaba Bueno, el caso es que Vamos a intentar ir a por Reza Kiris Dices, ¿a Reza Kiris Flamígeros? Sí, con... Básicamente te dice que tienes que conseguir 10 biocristales de estos Que te lo da Reza Kiris Flamígeros Y luego a su vez dice que inflige 250k de daño A un Reza Kiris Flamígero con esto Llamada del Alba, ¿vale? ¿Qué es la llamada del Alba? Bueno, pues la llamada del Alba es básicamente una espada La espada del... Pues eso, del Reza Kiris O sea, del Reza Kiris yo también Sí, del Reza Kiris Sí, del Reza Kiris ¡Del Reza Kiris! ¡Sí! ¡Del Reza Kiris! Ya está, lo he dicho Bueno, el caso es que es del Reza Kiris Pues si no había quedado claro ya Entonces, bueno, me he montado una build En la cual la vamos a enfocar en el tornado En el ciclón ardiente Y vamos a potenciarlo lo máximo posible ¿Vale? Aquí toca pruebas ¿Qué ocurre? Que tengo el nivel... O sea, el arma a nivel 10 Hoy me está costando esto, ¿eh? Bueno, ¿y qué pasa que lo tenga a nivel 10? Que claro, si tú buscas un Reza Kiris Flamígero Solo tienes dos opciones Uno, encontrártelo en las escaladas del tornado Y dos, encontrártelo en la última isla Del santuario quepuscular En el nivel 17-20 Con lo cual yo tengo el arma ahora mismo A nivel 10 Entonces me es imposible Tendría que farmearlo hasta el nivel 20 Y esas cosas Porque una de dos O dejas el arma a nivel 20 O lo vas consiguiendo los corazones Para seguir aumentando las armas Esto es un... Un kick por culo, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Pues he dicho Mira, como no tenemos el... El arma a nivel No podemos ir a por los Reza Kiris Yo poco a poco la voy a ir subiendo Poco a poco voy a ir completando Todos los rumores Pero os voy enseñando la build Que voy a utilizar para ello Y así vamos un ten con ten Y tenemos un contenido Un poquito más a diario, ¿vale? Entonces, dicho esto Pues... Me he metido en una isla No me acuerdo ahora muy bien cuál Pongámosle por la mitad Desfila... Creo que estoy en desfiladero helado, ¿vale? Nivel 11-14 Para más o menos mi nivel de arma Y que sea la cosa un poquito más factible Y os enseño la build, ¿vale? Antes de cazar un Vegemude Y ver así un poquito cómo va la cosa Os enseño la build Tengo la llamada de alba Que es la espada en concreto Que necesitamos a nivel 1, ¿vale? Lo más básico Pero bueno Si la tenéis a nivel 3 Pues ya sabéis Astucia más 3 Y luego, bueno Pues básicamente lo he metido Con frenesí salvaje Y un poquito de conducto, ¿vale? Todo aumentando velocidad Luego especificaré bien Ciclón al diente Porque es lo que se va a enfocar la build O en ese tornado continuo que hacemos Y empuñada recursiva Para que nos dé ese aguante Que vamos generando Y mientras vamos dando golpes Me he puesto forja calaverica Porque es lo que mejor viene Pero lo podéis cambiar Por cualquier otra cosa ¿Vale? Que no tenga forja calaverica Porque para meterle glacial Ya sabéis que le ponéis Las botas y la pechera del Boreus Y solucionáis eso Le añadís alguna otra cosilla Y ya está, ¿vale? Si tenéis la cabeza de Luska Pues perfecto Y si no Pues cualquier otra cosa que tengáis Sabéis que va bien Incluso le podéis poner Si tenéis la del... Se me van... Bueno, la de la planta, ¿vale? No me acuerdo el nombre ahora mismo Subimos para el nombre La de la Garus Gracias por ponérmelo ahí, dobles Y bueno, pues básicamente Pues tenéis con el escudito Por ponerle glacial Le ponéis las botas Y también solucionáis el tema, ¿no? Muchas posibilidades Bueno, y le he metido glacial, ¿vale? Porque como vamos a hacer mucho daño Con la espada y vamos a asumir golpes Pues para que nos vaya curando a su vez Le hemos metido la pechera del Ero Los guantes del Torgadoro Y las piernas del Boreus La pechera va con disciplina Los guantes van con Iracunda Y el frenesí salvaje Para la marcha Boreal No para las patillas Las pierracas A su vez le he metido el brillo del Pangar Para poner un pilón gélido Que a lo mejor no estamos en el mejor bioma para ello Pero bueno, ahí le he metido Y conducto pues para darle Ese frescor de velocidad que vamos a necesitar La cosa queda así Y os explico el porqué de cada cosa Conducto Dice conducto Básicamente es para darle más velocidad de ataque Para sobre todo activarlo Cuando estemos haciendo el ciclón ardiente ¿Vale? Que demos ahí más velocidad de ataque Porque lo que se trata es atacar Muchísimas veces y muy rápido Frenesí salvaje Al estar por debajo del 50% de salud Obtienes más 20% de velocidad de ataque Es decir Baja salud Más ataque Aumentando la velocidad de ataque Luego también tenemos furia más 6 ¿Vale? Es decir que al estar por debajo del 50% de salud Infrigas 25% de daño O sea Frenesí salvaje Y furia tienen que ir combinados con disciplina Para que nos dé esa mitad de vida Y poder aumentarle todos los frutos Todos sus frutos ¿No? Que sacarle todo el jugo a la build Glacial evidentemente Para recibir menos daño Y recuperarnos Dominación por los guantes Hay un poquito para darle Y astucia pues ya sabéis que viene el arma Creo que me ha sacado de la pantalla No, vale Creía que por un momento me había sacado Así que vamos a buscar algún behemoth Vale, os comento Antes de buscar al primer behemoth Os comento sobre Porque el tema de los eventos También he estado viendo que mucha gente se queja Y es el tema de los pilones ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta Que el tema de los pilones Cada vez que rompáis un pilón El behemoth se hace más fuerte Más poderoso Y sus ataques quitan más ¿Vale? Es como llevar un arma de nivel 1 Y te saca un behemoth O sea Vas a nivel 1 Y te saca un behemoth de nivel 20 ¿Vale? Pues te revientan Entonces Lo que se queja mucha gente Es que la gente rompe los pilones Porque si Tened en cuenta Que solo tenéis que romper un pilón En el caso de que Vayáis a usar ese pilón Es decir Me explico Si tenéis robo de vida Como yo glacial Romper el pilón de glacial Os viene bien Ahora Si no tenéis por ejemplo Para producir heridas No rompáis el pilón de heridas Es una cosa inútil Vais a hacer que el behemoth Sea mucho más fuerte Y que os resulte mucho más difícil Matarlo Así que solo romper Los pilones Que necesiten ¿Vale? Porque veo que hay mucha gente Que se queja de esto De que La gente de random Llega Rompe todos los pilones Porque si Y ya está ¿Vale? Entonces yo os aconsejo Si queréis que las peleas Os sean menos duras Aunque No le rompáis los pilones ¿Vale? Aunque Tengáis la opción De que tengáis la opción De quitarle todo tipo de daño Se hace la cosa bastante más complicada ¿Vale? Por ejemplo ¿Veis aquí? Hay un pilón puesto Hay dos quitados Y han dejado los otros dos Porque es lo que están utilizando No lo necesitan más Así que vamos a ver Si consigo No me termina de cargar Bueno si ya lo tengo Alarma Venga yo creo que ya podemos Darle al arma Ahí Vamos a probar Lo que hemos venido a probar Nosotros ¿Vale? Que es básicamente Continuamente El tornado ciclón aquí Este ardiendo a tope Y que no paro ¿Eh? Que no paro Bueno no paro Hasta que me da un golpe Y me tumba del tirón Pero si no No pararía O sea que es una cosa Exagerada esto Yo a lo mejor Bueno es que estoy Es que con el behemoth anterior No se ha reventado tantas veces Pero bueno Como veis ya está Prácticamente a un cuarto Y ya se la han cargado Subimos de nivel Gracias a ellos Nos hacen el carrito Y ya está Y en cuanto me vengan a A revivir Me va a dar para Levantarme yo solo Fíjate Empieza ahí Y me levanto Gracias crack Nada tranquilo Vamos a hacer una cosa Vamos a echar esto por aquí Vamos a buscar un behemoth Normal y corriente ¿Vale? Que no nos tumbe de un golpe Básicamente para que Podamos ver Concretamente ¿No? El tema este de Mira por aquí había otro Si lo sé no lo gasto ¡Ay! ¡Ay! Bueno estamos en un evento Eh... Un evento con primal No te quiero decir nada O sea esto Esto va a ser Chunda la pandereta Muere que te Que te cruje ¿No? Bueno de momento Le están reventando bastante bien Han quitado solo el pidón De daño Apartes Cosa que me gusta bastante Vale Nosotros aprovechamos Activamos ciclón Vamos a ir moviéndonos Para que no nos afecten las púas Buenísima esa Buenísima esa Y como veis Es un no parar O sea porque se nos va a acabar La barra de... De... De la build Pero... Madre mía niño Escucha Un no parar O sea la estamina no baja Es absolutamente Una auténtica locura Venga vamos Vamos Bueno pues el primero Ha caído rápido ¿Vale? Bien Me han dado dos chispas Ojo Ojo cuidado ahí Dos chispas Bueno ahora van a salir más O no Segunda parte O ya hemos pasado del tirón Nunca me acuerdo de cuál es el Sí, sí Ahora viene Vale, vale, vale Fijaros ahora que rápido Ataco en esta build ¿Vale? Está enfocado en rapidez ¿Vale? En rapidez de ataque No doy a nadie Pero escucha Ataco rapidísimo Pam 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 Listo Venga tenemos más Tenemos más Eso es Ahí estamos Venga Vale Tres de un golpe ¡Vámonos! Esa es la buena Esa es la buena Venga Vamos a darle ahí El último empujoncillo Vale Mira Nos salen dos Perfecto Mira Activamos por aquí Ponemos esto por aquí Le damos ahí a los dos Nos centramos en uno Nada Escucha Seguimos poniendo pilones Aguantamos los golpes No pasa nada Eso a nosotros no nos afecta Seguimos Otro pilón más ¡Vámonos! Venga Aguantamos Como veis la vida se recupera Ahí estamos Y el golpe de gracia al final Perfecto Otro pilón más Venga ahí Bueno pues Va bastante bien la cosa ¿No? Vale Va bien Va bien Va bien Vamos Por ahí ¡Oh! ¡Vamos! Uy Intenta esquivar la cola Pero no ha sido posible Bueno Nos tumba el otro Venga Vamos a tener otra vez El ciclón No le ha dado tiempo Ojito Ahí Toma Venga Vamos a ir rompiendo De partes Poco a poco Vamos Ahí esquivamos Con toda la locura Ahí De los numeritos Venga Aquí va Venga Un piloncito Escucha Lo tenemos Como jugamos Como jugamos entre las piernas Como jugamos entre las piernas Venga Activamos para acabar Pum 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 Venga aquí dentro Aquí dentro Aquí dentro Aquí no nos mueve nadie A las cuatro patas Venga Ahí estamos No nos movemos No nos movemos Hasta que se acabe lo de la espalda Si es que le damos No paramos Móvete Móvete Que se ha movido Corre 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 Ya está Ya está Ya está Lo tenemos Lo tenemos Easy peasy Bueno como veis Está enfocado Esta build En atacar bastante rápido Sobre todo con el ciclo Y dar mucha tralla Por estamina No es Vamos full estamina A tope Y lo único que Bueno pues No es eterno Lo hicieron para que durase La ulti Pues el tiempo necesario Vamos a recopilar Lo que nos hemos ganado Y yo creo que con esto ya Queda sobradamente demostrada Como funciona la build Y ya está Que nos han dado Pues vea Unos méritos 25-20 Unas chispitas Unos cuantos núcleos Algo de moneditas Y luego pues partes Framentos y demás Que ya vamos sobradísimos Así que yo voy a dejar el vídeo por aquí Poco a poco iré subiendo El nivel de arma Que mirad Hemos subido un nivelillo Pues bien está Ya lo iré subiendo Tanto en escaladas Como Mira ahí nos lo pone Pues si no había quedado claro Pues ya iré subiendo en escaladas Iré subiendo en islas Ya sabéis como hemos hablado En otros vídeos anteriores De como subir rápido Y bueno pues cuando pueda Me iré haciendo los Los rezaquiri flamígeros Que ya os digo que Para buscar uno de estos Pues de tela marinera Y como te saca primigenio Pues ya lo vas a flipar En colorines mil veces Así que dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya ayudado Por lo menos para traeros Builds distintas Y probando cosillas Hoy ha tocado una de espada Así que veremos a ver Lo que toca en la siguiente Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós Chao